En el 2003, el Clásico de la Gana Alianza con el gol de Quintero, me acuerdo mucho por el gol de Quintero y me acuerdo mucho por el gol de Quintero y me acuerdo mucho por el gol de la distribución en el domínio de Piero Alba en Matur. Esos son clásicos, me acuerdo mucho. Chemo del Solar, por su gana. La verdad que ha sido un jugador tan importante y el Puma Carranza, que es un símbolo, ¿no? Hayo fue un jugador muy importante y como goleador, Guayet. Creo que el que le marca Quinteros a Pañalón Pérez, creo que ese es el que más me ha gustado de los clásicos, ¿no?